La cita bíblica a memorizar para la semana del 13 al 19 de febrero es Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mikeas 6.8 Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mikeas 6.8 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.